¡Wolfan Tickets! ¡Eso es Strike! ¡Eso es Strike! ¡Esto es Strike! ¡Viene en V! ¡Viene en V! ¡Más, más Lobo! ¡Otro más! ¡Se tira el camión! ¡Vaya tensa! ¿Buena? ¡Casa el último! ¡Me ha manejado Pino! ¡Lobo cuidado! Los Strikes están activados Los Strikes y Lobo, que estamos 4 Uno lo controleré Uno medio ¡Tres medio! ¡Wow! Creo que se han busteado Uno está tocado No, no se han busteado parece Parece que no se han busteado Han forzado, ¿no? ¡Gente nada! ¡Rotar para! ¡Rotar para, chavales! Quieren entrar, parece No hemos senado Entran, parece Hay alguno para arriba Eh, dos, dos, dos ¡Tetris, Tetris! ¡Tetris, Tense! Sí, sí, te espero, te espero, tense Tranquilo Estudio en Tickets En Firebox En Firebox inside, flip it No flador No flador Está bien Acordaos que la idea es limpiar medio Y si no están, apoyar a nada, ¿sabéis? Vosotros, tenéis ahora Carinate, juega solo en A, agresivo Juega tú solo en A, agresivo En el Torro, acuérate Todo en Fleshy ¿Estoy ahí? Black, Black, flasheo una Black Móngate flasheo Están ciegos Por ratas, me matan a través del humo Está en A, luego, el que queda Último A, bolso Hostia, puta, luego Hostia, que strike Relajado Plantando en A Me tiran a morir Ha salido a medio igualmente, eh Los fias fuego ahora, eh, seguro Sí o sí, Black, son tuyos Vale Va a cruzar un tío por abajo Que el otro por la cuarta Mira, corta creo que no te han pasado No, no ha pasado, eh Pero creo que uno venía por corta No, no ha pasado, eh Pero creo que uno venía por corta No, no ha pasado, eh Si me voy para atrás a mirarte el cruce, ¿vale? Uno en casa de lobo Lo sabía En la casa uno En la ventana He roto Ahí, pero Caliñate Si cubres alto Si vas a ti El que queda corta No entiende una mierda El que queda corta en el humo En medio ¿Qué estáis haciendo? ¿Estás muteado? ¿Qué te estoy diciendo? Lo estoy muteado, ¿no? Bueno No, no Estaba en medio, os lo he dicho Mira, Tom Meade Lo estaba diciendo yo El caminete Es como si tenía que posicionarme Conector ya creo, eh No, no estaba O sea, estaba Abajo del Conector Sale Pete Sale Pete Sale uno Muerto Muerto No, miro Conector, eh No corta bien el CT Mira el CT Vale Estás solo Hay uno Conector Solo tengo corta yo Tocado el de Conector, ¿vale? Esto ya es de vida Es el de Wall Es el de Wall Es el de Wall Yo tengo B Eh, con Héctor sigue el tío Tengo CT yo Me han podido bustearse un tío, acuérdate, eh Vale Cuidado ¿Te lo han muerto? Ese es Ese me ha gustado, sí Iba a apagar, iba a apagar ese salto Calma, no tiene tiempo, eh No tiene tiempo, tiene que plantar el tirano Planta Buena Black Buena Están en A, ¿eh, Lobo? Me tengo que apoyar también, sí Cuidado, yo tengo el cruz de jungla Tengo yo Están en side, eh Estaba Muerto que plantaba Uno ninja Uno ninja Le tiro molotado, le tiro molotado Tengo flash yo para vosotros si queréis Me mata Vale, muerto 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 ninja Muerto ninja Uno cerca mío, Lobo Los dos, los dos Están cerca Apoya, apoya Lo más Entra rápido, ruseo Vale, rápido, ruseo Lo tengo, eh Yo gano por acá No, pero si yo te digo por apoyarnos más No pasa nada No pasa nada No pasa nada Hay tres, hay tres Hay tres Hay tres Muerto corta Vale, uno backside Ese está muerto Ok Dos, dos, dos Dos cocinas Muy tocado uno Muy tocado uno Muy tocado uno Y la basura A tu derecha A tu derecha ¿Buena? Eh, que queda Market Que queda Market Cien por cien Buena Plantala Tense Va a coger Info en B, ¿vale? Reactivos al Wolfgang Calinates y Tense Arco En silencio los dos No asuméis Reactivos al Wolfgang nosotros, ¿eh, señores? Si Wolfgang B, stack en B, entramos en A Muy bien Han comprado medio a uno No sé qué Palas uno O sea... Entra en cinco deis Entra en cinco deis Entra en cinco deis Entra en cinco deis Uno muerto en B Palas muerto Apoyad, apoyad a Black Unas caerás ¿Pero que queda? No, 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 no Muy bien Muy bien ¿Qué señores? Nico Cuando mueren el de medio y el de conector ¿Qué pasa, Domingo? Tíramelo muy corto Sí, te sé Iros para B Yo he cubierto por ahí Y estamos muy cortos No, pero escúchame Cuando matamos al de ventana y al de conector Queda el de corta, ¿no? Iros para B Pues si entras tú por abajo No, te has roceado jungla Si entras por abajo Ese tío Tienes que matarlo ¿Tienes que matarlo? Sí, tira Ah, yo no corta, cien por cien Tengo yo corta, eh Le va Ahí la backside Al punto Backside Otro más, otro más backside No puede ser que tardemos tanto en entrar ahí ¿Pero qué coño estoy jugando, tío? Y ala Yo dos sacas Haced una rápida, sin más Rápida Rápida, rápida ahora Ah, entonces Juntos, juntos Quiero, quiero, para arriba Está abajo, palacio Pero no os quedéis quietos, eh Estos, que son clava Escaderas, no ¿Dónde? ¿Dónde, chavales? Fungla Fungla y no sé dónde Tenemos un problema con esta push, eh Con este push Estamos muy locos, eh No os podéis quedar quietos No podemos pushear hasta el fondo sin los humos Como os dije Black, vete a palacio Tira a humo ventana No, no, no tira a humo ventana Vete a palacio del tirón, Black No, no Cuando llegues a las escaleras Andes Arco contra el ser Tú, Rusia, te ve Cuando llegues a las escaleras Andas a las segundas escaleras Y sigues andando hasta Somar A, ¿Vale? No pares Aguantad en arco, Wolfang O sea, que yo he picao de primeras Metía en humo ahí Una arriba de palas, eh Sin miedo Pásatelo, pásatelo sin miedo Pásatelo sin miedo Pásatelo sin miedo Eso es, ya está Uno en coche y uno en corta Ya, no volamos locos No volamos locos No volamos locos Matamos Black, ¿puedes? Si Planta, yo tengo un rumo No volamos locos, quédense, cabrón Estoy blanco Cuidado Black Que ya tengo ninja por ahí Porque estamos jodidos Me han visto Yo creo que no te coman Estamos jodidos, muy jodidos Si Yo solo tengo un Y Encima uno Yo te tripo Me abro, tranqui, aguanta Aguanta Aguanto Aguanta todo lo que puedas, eh Me comen ya No, me comen ya Bueno Black, ¿lo has pillado de lado o no? Eh, no Me estaba mirando fijamente la verdad Si Si Te has fallado todo Si Conector para A Por rata No, por de nada igualmente Black Ah, si welcome Ha salido bien Ha salido bien Ha salido bien Ha salido bien Tengo, tengo yo med Conector uno Me sigue piqueando, Conector es puesto, eh Tengo corta ya Tengo corta Tengo corta Tengo corta Uno en punto Cuenta uno Vale, tranqui, aguanta tu mucho, tense Aguanta tu mucho, tense Aguanta mucho Aguanta mucho Buena Aguanta el punto de A Ahora, metete en silencio ya, tense Una FP Planta rápido ya, para corta Planta para corta ya, tense Rápido, rápido, rápido Aguantar en A Aguantar, aguantar No se me coyo en corte Aguanta lo que es corte Aguanta , no es corte Calma no, claro Si vas para A, B, se piensan que saben que es B Aguantatense, no saben que es B Es un fake perfecto, aguantá Black, coge tu... Aguantatense, cabron, donde vas? No, no, mantename aquí No me pibiste con el regazo Lo mismo movimiento que haces cuando estén Es que nada por asegurar la ronda que me muestra ese rojo Sí, tienes razón. Tirad fuerte, lo matas. Yo estoy aquí... Me debería ir ya a Tenze, ¿vale? Me piro yo ya. No voy así de vida con un AWP. We are in the final moment. No, no, Tenze. ¿Has hecho un fake? Cuidado la bomba, eh. Ya voy, ya voy, Levi. He muerto uno grande. Tiramos todo. Dejó el de AWP, tú tranquilo. Os tiro para arriba, Flash. Ha lumeado, ha lumeado. He cortado muy en casa de B1, arriba, arriba. Muerto. Buenísima. Tanto yo primero, Flash. Muerto, muerto. Tanto para corta. Tengo con yo, tengo corta. Cuidado, cuidado. Tranqui, tranqui, tranqui. Me hemos leo ventana. Puede pasar, yo tengo un humo en puerta yo, eh. Tenéis un humo en puerta pero se vaya. Ha pasado para el humo. Tiro H en el humo. Está en el humo. Si o si. Ya tengo más salida. Vamos chavales, vamos. Muy buena señal, muy buena. Creo que tengo aquí a tres tíos anclados, eh. Acabamos en B. Entra en el AWP Black y nos colamos nosotros en B. Ahí está. Uno cerca. Entro. Vamos. Corta alguno, luego. Corta ya. Esto así es imposible, eh. Dale, Black. Voy yo casa de A. Iro con otros tres casa de B. Voy yo casa de B los tres. Intenta matarle medio, moreno. Te ayudo en arco de A. No, no, no. Casa de B. Nadie medio, eh. Nadie. Les tiro humo ventana. Pusero en corta. Muerto uno. Vale. Hay otro en corta, eh. Uno corta y otro en site. Apoyale, moreno. Tienes que ir con ellos. Uno con el todo. Black o ventana. Corta, corta, corta. Detrás del site. Muerto. Buena. Eso es, moreno. Buen apoyo por corta. Último cocina, casi seguro. Yo te lo conectas. Muy bien, ahora sí. Muy bien, ahora sí. No lo veo en ratas. Bien entrados, bien entrados ahora. ¿Y yo? Voy a abrir los huecos. Tú, fédate si quieres. Bueno, huecos, no sé. Tomis contigo. Vale, te cubro corta. Vale, flasheo con el conector. Espérate, flippin, espera. Voy a tirar el mismo conector. Espérate, voy a tirar el mismo conector. Vale, voy a matar el conector. Aguantad en vez, chavales. Voy a hacer los huecos yo, ¿vale? Te voy a limpiar conector. Perfecto. Te limpio conector. No veo, loco, no veo. Han humeado. Tranqui, tranqui, tranqui. Aguantad en vez, aguantad en vez vosotros. Entrad, chavales, cuando queráis. Entrad. Entrad en vez. Darle al contacto, eh. Una ventana. Yo puedo decir, tú anclas. Veneto. Está bien. Ahí, Black, a lo mejor no nos hemos entendido. Lo que quería es que tú todo el rato anclaras medio. Si tienes una WP puede ser más agresivo o más pasivo. Te quería anclar corta, yo. En este caso, claro. Tú anclas ahí ventana, por ejemplo, y los apoyos. Yo me cuelo y me haces el refrag muy a mala si ves al de corta. Está bien, está bien. Ellos han jugado ahí, han defendido bien. Vamos a poder presentar, señores. Defendemos como sabemos. Unos, agresivos, defense y caminates cerca. Humo fanatic. Humo ventana, flipping. Humo fanatic. Puede que corta, eh. No está rápido. Yo tiro flash medio rápida. Nadie ve. Me quedan humo. Me quedan humo y moroto. No los dejo pasar. Tranqui. Vale, yo ya estoy aquí. Conector, Conector 2. Conector 2. Uno más. Uno jungla, creo. Uno jungla y uno conector. Jungla 1, sí. Jungla 1. Vale, buena. Tengo jungla o CT. Jungla o CT1. Vale, tengo CT yo. Vuelvo a mirar con Héctor flipping, ¿vale? Sí. Me ha metido ahora a jungla. Eh, que ha quedado jungla. ¿Jungla el último? Lo tengo yo en la silla. Sí, ciego. Creo que entro a site, eh. Creo que está por sandwich. Sí. Muerto. Buena. Vamos ahora. Buena parada, eh. Dos más, chavales. 3-0. ¿No? Me tiro. Metí a un mosfánate, vale, me piro. A eso me gusta, Black. Eso me lo está poniendo dura. Me han tirado un flaco aquí en B. Buena. Rota medio. Aguanta, cojo ventana ahora, ojo jungla. Mira, Black. Jungla limpio. Medio limpio. B limpio parece. Estoy bien bello. Vale. Jóndete, jóndete, jóndete. Que no te vea. Te tengo en el crucer. Muy buena. Buena. Miro pa'l hacia. Vale. Vale, uno medio. Muerto. Me voy. Hay un humo. Víctor, Kalinatix ha muerto. Hay unas jaleras. Unas jaleras. Ese no te lo miro, vale. Ojo B ahora, eh. ¿Ese era el de jaleras que has saltado? Sí. Un color jungla también. B1 creo. Una plaza en B. ¿Es B? No entra nadie. Vale. Producto of Warfang, quédate jondido. Vale. Muere, creo. Me pasa por aquí. ¿Está tocado? Me pasa el humo, creo. Lo tengo detrás del chai, detrás del humo. ¿Estás ciego? Creo que es por tu izquierda, por tu izquierda, por tu izquierda. ¿Está tocado? ¿De combo? ¿Ves? Buena. ¿Cómo están jugando ahora estos, eh? Estoy mareadísimo. Vale. Vale. Tienen cosas aquí en B. ¿Habéis visto? Vale, si pasan también eso. Entran B, entran B creo. Fijadme, señores. No entran todavía. No entran. Uno es de casa de B. ¿Muerto? ¿Muerto? Solo es uno. Ojo atrás, ya. Tienen bomba hechos, tienen bomba hechos. Dos mil, dos mil chavales. Están en medio. ¿Conector? Claro. Dos medios, dos medios. Los dos en medio. Dos mil y Conector. Estoy apoyándose. El Conector ha ido a medio. ¡Una aquí! ¡Es cerca mío! ¡Háblame, dense! ¡Cerca, cerca! No sé. Calma, calma, que tienen que pasar los humos. Calma, calma, calma. El minuto también está ahí, creo. Bueno. No sabía. Lo has dicho que ha cortado. Ah, pues vosotros para B. Otros para B, chavales. Me he tirado el humo. Esto lo tengo que aguantar, eh. Sí, he cortado el humo. Me matan de ventana. Es que... Esperad, chicos, esperad. ¿Vais a entrar B? Esperad, esperad a que yo haga ruido en A. Escuchad al moreno. ¿Uno corta? Vale, esperad a que yo haga cosas aquí, ya. Si, mato a uno, dos, ya vemos. Mato a uno. Esperadme. Entramos juntos, ¿vale? Wolfan, yo te tiro el moloncoche. Dice algo, tío. Vale, venga, va. Una, dos... Venga, tirad ya, tirad ya. Ya habéis hecho ruido, va. Ah. Oh, han sido hechos. Yo me lo corta, recordad, eh. Vosotros ahí. Dos puntos. Vale. Otro corta. Corta mío. Ya pensé... Oh. Buenas, tío. Buenas. No tengo humo. No tengo humo. No tengo humo. No tengo humo. Vale, vale. Mío, 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 cocina. Tense, mío, cocina. Yo me lo crucé. Yo tengo. Corta, corta. Corta uno. Eh, cocina a la derecha. Cocina a la derecha. Vale, que queda cocina a la derecha. Ya está. Tomás por culo, tío. Buena, coño. Buena. Buena partida, chavales. Es un malejo. Buena, carinate. My friend.